Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales, del Facebook y del YouTube de Américo Navarrete? Les saludo directamente desde el Estadio Morazán de San Pedro Sula, en la previa del partido que será entre Olimpia y el Club Deportivo Dirianjen de Nicaragua. Juego de retorno por los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. A esta hora ya me encuentro en el Estadio Morazán para llevarles algunos pormenores de lo que será este juego cuando se están haciendo los últimos preparativos de parte de la autoridad que es la primera que ha llegado al estadio para colocar las bardas de seguridad. Hoy se prevé un lleno espectacular en este estadio. Vean ustedes las condiciones del clima. Algunas nubes bastante fuertes, pero esperamos que sea algo pasajero y que la gente logre llegar y que se relaje en el escenario deportivo. El estadio, el engramiado de juego, se encuentra en muy buenas condiciones. Para qué negarlos, veremos qué es lo que va a suceder hoy. El espectáculo que ha prometido la barra del club organizada, del Club Deportivo Olimpia, más lo que se espera futbolísticamente. El equipo merengue llega a ganar cuatro goles por cero de la semana pasada y veremos qué es lo que va a suceder el día de hoy. Bienvenidos a esta información en la cobertura, en el antes, durante y después. Y esperamos que la disfruten y que se encuentren todo bien. Hasta donde vean y escuchen este video. Un abrazo, damas y caballeros. Como siempre, la red social del Facebook y del YouTube de Américo Navarrete presente en los eventos importantísimos que se dan de los clubes hondureños a nivel local e internacional. Un abrazo para todos. Que estén bien.